¿Qué es la tabla rodona? Y bueno, lo que sí es de Manem es que cuando agafé una parábola, doneo el micro y cuando tanqueo la parábola, tanqueo el micro también. No, ahora está B, porque si no se acopla y surme malamente. Bueno, la presentación que fue muy rápida es la idea que de al Richard del set percent, como dio el español, la maravillosa minoría. Es el mon de las presons, es un mon pensat paromas y adresat ahomas históricamente. Y después, Anata Pareguen, la presencia que está de donas. Y las donas como internas es el mon del set percent. Una data que no cambia aquí y arreo, porque el resto de Europa sembra que es igual. Pero nosotras enseñarán otras cosas, que son que es la gente que trabaja también a presons. La preson no només son personas que están cumpliendo condenas o que están ingresadas, sino que también hay profesionales que trabajan. Y aquí es curioso porque el 41% de las personas que trabajan a presons son donas. Y yo, es bastante curioso, ¿no? Y después, de los no centros penitenciarios, sin centros penitenciarios están dirigidos perdonas. Yo cambié, ¿no? Al 2017 habían dos centros dirigidos perdonas y ahora en 2009, sin centros, entre las cuales tenemos aquí a Brigitte, que es la directora de Brianz II, que después se presentará. Y bueno, y si miré en Capazotas de Ayot, también tenía muchas compañías que están trabajando en tascas de comandamento, ¿no? Y bueno, o sea, el mon de las personas cambian. O sea, que esta frase, que es un mon domas, pensaparomas, lo podrían usar en cierta relatividad. Bueno, y para comenzar, la pregunta es, bueno, el punto de vista vostre, ¿no? Porque yo aquí no hablaré gaire más. Que es, ¿cómo ha estado el vuestro ingrés, el primer contacto en este mundo? Y bueno, ¿cómo os va a sentir como donas en este mundo, aparentemente, o bueno, realmente tan masculinizado, no? Que vulgui, ¿eh? Sí, agafeu, clicas del micro. Vale, ¿ahora? ¿Sí? Sí. Bueno, yo em dic Eva y trabajo desde hace 30 años en un centro penitenciario de hombres, el centro penitenciario de Cuatro Caminos. Y bueno, la primera presa de contacte al món penitenciario, actualmente estoy a Jardín como en cap de módulo. Vale. La meva presa de contacte, com deia, va ser una mica desconcertant. En aquella època, doncs, com sabeu, bueno, jo venia com, tot i que era molt joveneta, venia de l'empresa privada. I havia treballat a la privada, mentre s'estudiava. I, clar, ja en l'empresa privada d'aquella època, les dones, tot i en exercint la mateixa feina, molt sovint la remuneració era inferior. Llavors, que entres a l'administració pública, amb una oferta d'igualtat, no?, 100%, com d'oportunitats com de sou. I en aquell moment, clar, el que se'm genera a mi, i suposo que les meves companyes, que eren molt poquetes i molt joves, també, doncs, són unes expectatives d'igualtat i una intenció i una voluntat d'exercir, codo a codo amb els companys, doncs, estava dient que érem un mes, no?, i que havíem de treballar igual. El comentari entre nosaltres era, cobramos igual, seguro, pues claro, vamos a hacer lo mismo, claro, tenemos que hacer lo mismo porque vamos a cobrar igual. Doncs aquesta era la premissa que nosaltres portàvem, no? Llavors, clar, el que jo m'esperava era, per part dels companys home, que ja treballem ara en un món complicat com és el de pressons, m'esperava una mica d'obertura, m'esperava una capacitat, no una capacitat, m'esperava unes intencions més amables, no? Una manera de rebre'ns per abordar la integració de la dona en el món de pressons, que no era fàcil, d'acord? Llavors, jo em vaig trobar, el que havia esperat també per una altra banda, si ho penses, i amb una mica d'empatia, les resistències al canvi, d'acord? Que ja, quan hi ha qualsevol canvi, sempre hi ha unes resistències. Llavors, clar, des del punt de vista actual, ara, avui dia, hi ha coses que encara no han canviat, evidentment, i queda molt per canviar, ja ho sabeu vosaltres, no? Però sí que és veritat que la meva manera de veure és una mica més comprensiva. Empatitzem amb ells, també amb els companys, perquè, clar, ells es troben en un centre penitenciari que és fet per homes i per hombres, d'acord i para. Llavors, preocupant-se per una feina que era complicada. A vegades, amb interaccions amb els interessos de risc, perquè havien d'interactuar i havien d'abordar situacions bastant hostils. I ara tenien al costat una persona que era un company molt nou, perquè venia al carrer, igual que homes, hi havia dones que venien del carrer, no?, que era molt jove i, a més a més, era una dona, vull dir, clar, jo crec que ells ho van viure com un excés de responsabilitat, d'acord? Amb molta ansietat, amb molta por i amb molta sensació de que, ostres, la seguretat ara, sobretot primava la seguretat, i la seguretat, jo crec que ells van veure que nosaltres, com a l'estereotip de gènere, no?, de sexe dèbil, doncs es mimbava molt amb la intervenció de la dona. Jo, de totes maneres, en aquell moment, jo sempre expressava la meva intenció d'entrar a l'interior, no totes les dones volien i allò ho havia de respectar. Però la meva sensació va ser una mica de rebuig, de rebuig, de frustració, de... Tu tens molta empenta, no tothom la té, igual no és ben rebuda perquè hi ha les resistències, frena't i vigila perquè aquí potser no arribes a l'alçada del que t'estan demanant només perquè ets una dona. Llavors això em va foscar bastant, d'acord? Va ser la meva sensació en aquell moment. No ho sé. Bueno, per a mi, l'entrar en prisió fue un trato igualitario al ingresar. No tuve diferencias. Estuvo muy bien, me acogieron bien, médicos y servicio penitenciario. Hasta el día de hoy. Muy bien. Bon dia. Bon dia. Jo soc cap de programa de treball social de Brians 1. Sí que és cert que jo vaig començar el 88 en aquestes cases, no tinc l'experiència de la privada i allà sí que és cert que em vaig trobar un món molt estructurat de cara des de la visió machista. És cert que fins al punt que ens deien nena. Sí que és cert, nena era també per la joventut, però que en alguna ocasió aquesta sobreprotecció era diferent tant en la dona com en l'home. De fet, això durant el temps i amb l'evolució també m'ha servit una mica per crear, inclús revisar, revisar personalment, perquè jo gestiono en aquests moments 16 persones, sense dones, que estic molt orgullosa. I sí que és cert que per veure també que dintre d'aquesta estructura, potser una mica marcada pel machisme, sí que hi ha connotacions, hi ha qüestions que hem millorat. És a dir, ara comentava una companya que precisament li m'ha fet recordar el meu embaràs, que va ser, jo vaig estar, la meva primera filla va estar fins al dia, o sigui, jo plegava un divendres i aquell divendres em posava de part. És a dir, vull dir que ara, gràcies a Déu, vull dir que tenim unes avantatges en relació a que, evidentment, vull dir que la persona no ha d'entrar a mòdul, cosa que nosaltres estàvem fins a l'últim moment entrant i, a més a més, vull dir que en aquest sentit és cert que, a més a més, vull dir, poden agafar la maternitat. Dit això, també per altra banda, que hem avançat, sí, però que ens queda molt per avançar, perquè de 16 persones, 16 treballadores socials que tenim en aquests moments abrians, sis són persones que han agafat la reducció de jornada en parelles i són persones que les podien haver agafat al marit, o sigui, per igualtat, no? És a dir, perquè també treballen a l'administració i no es perjudicaria a nivell laboral. Per tant, jo crec que sí que hem fet un canvi, almenys la meva experiència sí que penso que hem avançat, però que ens queda molt encara per avançar. Hola, bon dia. Jo sóc la Brigitte, actualment sóc la directora d'Ebrians 2. Jo vaig començar a treballar a presons l'any 2001, llavors tenia 22 anys, acabava de llicenciar-me en psicologia i durant tot aquest temps no he viscut, o almenys jo no ho he interpretat així, com que algú m'hagi discriminat pel fet de ser dona, sinó que m'he sentit en alguns moments sobreprotegida, tant per part de funcionaris com per part d'inters, pel fet de ser dona i dona jove. El fet de qualsevol situació que hi havia amb una mica de violència o de situacions complicades, sempre trobaves que algú venia a donar-te un cop de mà, a sobreprotegir-te. Ara recordo una situació, fa ja uns quants anys, que estava de psicòloga al mòdul 4 d'Ebrians 1, els que no coneixeu aquest mòdul, és un mòdul on hi ha 250 interns, i en aquella època era tot d'inters que estaven condemnats per violència. Jo estava a l'altra part del pati on hi havia les aules i es va produir una situació que els funcionaris van haver de tancar les portes i van posar tots els interns a dins del pati. Quan jo havia acabat la sessió vaig anar a sortir i no podia sortir perquè les portes estaven tancades per situació de seguretat. I jo tranquil·lament em vaig sentar allà al pati en un banc. I automàticament, al cap de dos minuts, tenia tots els meus interns que tutoritzava jo rodejant-me i jo dic, què feu? I em van dir, no, no, és per protecció teva. Dic, tranquils, que no em passarà res, ni necessito la vostra protecció. Però ells no es van moure d'allà. Vull dir que, sigui pel que sigui, potser no és una discriminació negativa, però sí que hi ha aquesta tendència encara a veure'ns com el sexe dèbil i el que cal protegir i el que cal recolzar d'una manera, bueno, sobreprotectora, com que som el sexe dèbil. I ja està. Hola, buenos días. Soy Mercedes Palomares, interna del Centro Penitenciario de las Basas. I, bueno, jo la primera vegada que entré en prisión no era una prisión de mayores, era un centro de menores, tenia 14 anys. I a mí me impactó mucho perquè jo era la única niña que hi havia en el centro. Todos eren nens, 70 internos. Y la única chica era yo. Entonces, todo se tenía que amoldar a mí. Todo era cambiar, todo que había venido una niña, que no podían verme en las habitaciones, no podían, bueno, me sobreprotegían porque, claro, al ser la única hembra, como que tenían que todos protegerme a mí. Y la verdad que te sientes un poco como, por muy acompañada que te sientas por los funcionarios, por los tutores, te sientes sola. Yo me sentí sola y vulnerable. Me sentí como que todo el mundo me miraba, todo era muy humillante, porque era como, ah, una chica, vamos a tirar los trastos, vamos a por ella, y todos eran como que todos a por la mujer. Y sí, me protegieron mucho, pero me traumó mucho hasta el día de hoy. Es una cosa que tengo en la cabeza que no se me puede ir. Yo lo pasé, la verdad, que muy mal en ese centro. Cuatro años de mi vida, prácticamente. Sí, estuve seis meses sola y luego ya empezaron a venir más compañeras, pero era todo muy diferente. Era muy... muy mal, la verdad. Gracias. Hola, bon dia. Yo soy Lupe, Lupe Tracerra, del Centro Penitenciario de Batràs y actualmente estoy trabajando en la sección oberta con las mujeres. Bueno, una mica, reafirmar con todo lo que han anat comentando ahora las meves compañeras. Básicamente, lo que hablábamos también, abans justo de entrar, las cosas han anat cambiando. Las cosas han anat cambiando y han anat cambiando mejor, en el sentido de que se ha tenido en cuenta el fet que hi ha unes particularitats pel fet de ser dona, treballadora, en els centres penitenciaris. Recordava amb ella el que la companya ha comentat, lo dels embarassos. Lo dels embarassos és realment lo que hem viscut, les que hem començat en els anys aquests en els que quan estàvem embarassades senzillament es continuava treballant a presó. Jo recordo haver fet ingressos, haver caminat pels mòduls en el centre penitenciari de joves a la Trinitat i inclús recordo haver calculat en temps quan trigàvem a sortir degut a que ja estava passada de comptes i continuava anant a treballar. Cosa que ara seria absolutament que dius bueno, jo què feia, com és que no ho vaig pensar? Però bueno, un s'adaptava. Senzillament era això. Quan dèieu com vam començar, jo començo amb 27 anys a la Trinitat, una presó tota de joves i sobretot amb la joventut que deies, Brigitte, i a més la inexperiència. Dius, acabes de guanyar unes oposicions però no en saps. Clar, com superes això? Ho superes una mica, és una gran inseguretat per diverses raons que hem comentat, però ho superes amb adaptabilitat i resiliència, no hi ha altra. I tot això sumat a també una mica com comentaves tu en el pati, la situació aquesta que també en la circumstància de la primera presó joves, homes, a sobre ens trobem amb un motí l'any 94, concretament, amb un motí en què queda un mòdul tancat i en els quals quedem dos dones allà dintre. Va ser un motí molt important perquè va ser un tancament de moltes hores, van ser com cinc hores o així, i, home, la situació de pensar ara què passarà, siguen tot un mòdul tancat, començant ells a cremar tots els matalassos, a embolicar-se, a portar parts de les cares i que siguessin tot un mòdul de nois i dintre dels que estàvem a dintre hi havia dos noies, realment penses ai, 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 ara què pot passar? Són situacions, diguéssim, de més por, potser si no haguessis sigut dona. Per altra part, penso que m'agradaria també comentar que mai he sentit cap tipus de discriminació diguéssim, directa en quant als meus companys, en quant a la gent que ha treballat en el nostre postdepartament, sinó que, al contrari, penso que tot han sigut avenços en aquest sentit. Res més. Hola, me llamo Lucía, bueno, mi experiencia, yo llevo 10 años y medio en prisión, yo entré en Brians, para mí, una de las experiencias más duras que he vivido, a mí, me han maltratado hombres y mujeres, funcionarios, no internos, funcionarios, ¿vale? Y, desde este punto de vista, no me han maltratado porque, claro, cuando un hombre se pelea con un funcionario se dan de puñetazos, a mí, quizá, no me daban puñetazos, me llamaban puta, guarra y me ataban, ¿vale? Entonces, yo, para mí, fui, ha sido muy hostil, me ha marcado mucho en mi carácter, pero muchísimo, y, también he de decir que no había discriminación, ¿eh? Quiero decir, a mí me daban una hostia, pero al hombre también se la daba, ¿vale? Ahí recibíamos todos y, yo, sinceramente, jamás he visto a un funcionario sangrar, jamás he visto a un funcionario intentar suicidarse, pero sí se han suicidado compañeras mías y amigas mías y he visto cómo gritaban de decir para ella porque le estaban dando unas paletas, y esta es mi experiencia, ya está. Bueno, gracias por este comienzo tan variado, ¿no? Ya se habéis dado cuenta que estamos aquí con la idea de representar diferentes puntos de vista y diferentes miradas de diferentes lugares, ¿no? Que es lo que se ha ido apuntando y creo que es más destacado y esta última intervención de Lucía un poco va en ese sentido también, ¿no? Y, bueno, del otro lado, ¿no? Tenemos también que me decían que lo comentáramos, presencia de internos y internas que han venido a la jornada, así como están participando de este lado de la mesa redonda y también hay hombres, ¿no? Hombres que han hecho igual que lo que hemos visto en el vídeo, este proceso de repensar, Y reflexionar sobre lo que es el ser hombre y la masculinidad y, bueno, y creo que es importante que nos estemos escuchando desde los dos lados, ¿no? Yo repito una mica la idea que las paraulas no son lineales, ¿eh? Así que podré agafar cuando vulgueu si voleu contestar vos y aportar sobre lo que audit también se pueden interrumpir y, ¿no? Esto es como el debate del otro día, ¿sí? Bueno, lo vamos a hacer mejor, ¿eh? Porque aquí la foto que nos enseñó Richard golpeaba, ¿no? Bueno, más o menos la siguiente pregunta que teníamos o que tenemos, más o menos habéis entrado en el tema, ¿no? Pero la idea es que nos expliquéis estrategias, ¿no? al haberos encontrado con este mundo de hombres, ¿no? Y que tanto para vosotras como para los hombres que estaban era una novedad, ¿no? Y, bueno, y así como me imagino que vivir siendo mujer es permanentemente una estrategia de adaptarse, en prisiones también, ¿no? Entonces, bueno, era eso, la pregunta va por ahí, ¿no? Estrategias para adaptarse a este medio masculinizado que es la prisión y cuáles han sido, ¿no? Quien quiera y puede comenzar. Yo misma. Continúo en castellano por vosotras y porque también me siento cómoda en castellano, ¿vale? Entonces, bueno, yo las estrategias que me fueron bien en aquel momento fue utilizar la misma fuerza en cuanto a internos e incluso, o sea, la misma fuerza masculina desde la que ellos veían la debilidad femenina o la sensibilidad o el sexo débil, a mí me sirvió mucho para utilizarla también a favor mío y hemos de reconocer a las mujeres que esto nos funcionaba muy bien, ¿no? Porque si eres el sexo débil también eres el sexo débil a la hora de la agresividad. Entonces, mis intervenciones siempre han sido más de contención que no de abordar una situación de crisis ya cuando estaban llegada, ¿no? Una pelea, agresiones entre internos, ¿no? Yo siempre he recibido mucho respeto en ese sentido. Quiero decir, no puedo culpar o no puedo decir en ningún momento que a mí los internos por el hecho de ser mujer me hayan tratado como un funcionario con unas herramientas que en aquel momento, ¿vale? Es que hablo de una época bastante, yo tenía 20 años, entonces, claro, las herramientas de los funcionarios para mí podían ser muy válidas dentro, en aquel momento, pero las que una mujer aportaba y creo que se ha demostrado con el tiempo eran también muy válidas y lo siguen siendo y creo que la estrategia de la contención y de la asertividad y la empatía con el interno y del tratamiento porque yo, mi escuela fue tratamiento y yo aprendí con el DAE, no sé si sabéis que el DAE antes era toxicomanías, era como una granja dentro de la prisión, entonces mi escuela no era la rígida la que había hasta entonces, era una escuela mucho más flexible y mucho más comprensiva, ¿no? Con lo cual me permitía muchísimo aplicar eso que había aprendido, ¿vale? Y yo creo que además el hecho de que la mujer utilizáramos esas estrategias permitía al hombre con sensibilidad de aquel momento, que también estaba camuflado entre el resto de hombres que trabajaban en la línea dura, ¿no? Les permitía sacar esa sensibilidad y trabajar en esa línea porque hasta ese momento la mujer, claro, no existía, hablo de patios, no existía y el hombre que era sensible o que utilizaba otras estrategias era el débil, era el, tú eres el, ¿no? El cobarde, el ñoño, el, y no se atrevían, yo creo, a sacar esas herramientas y el hecho de entrar a la mujer a prisiones de hombres lo ha permitido también. Bueno, como interna viví en tres centros diferentes y por ejemplo en Badrás es un centro preventivo de mujeres, entonces a nivel profesional se me acogió bien, pude estudiar, tener diferentes cursos, formaciones y demás. Cuando voy a otro centro veo que no lo puedo aprovechar porque no está preparado para mujeres y hombres, siento que es un centro machista. Hoy, por ejemplo, estoy embarazada y tienen que valorar el si me mueven de centro o no nuevamente por un riesgo, por salud y de tal, pero creo que no está preparado porque, por ejemplo, un Brianz tengo derecho a vivir sola, hay un ala de enfermería donde yo estoy ahora en Puj de las Basas, no hay, entonces hay que valorar el moverme. Yo ahora tengo pronto un tercer grado pero si no fuera por eso a mí deberían de conducirme y a nivel familiar y empadronamiento y demás dificultan las visitas. Entonces, a laboral también, en Badrás trabajé en cocina un año y medio, en Brianz no lo puedo ejercer porque no hay vestuarios, no quieren exponer a la mujer al involucrarse laboralmente con hombres. Me parece que no está preparado para la mujer en ningún sentido y de repente también, como decía, a la hora de cacheos, las faltas de respeto, las humillaciones, denigrarte, si me regalan un chocolate porque estoy embarazada y en mi economato no está disponible, lo pido a un compañero que he tenido compañeros acá que saben y conforme a qué traes este chocolate. A un hombre no se lo permiten, a una mujer o te estás prostituyendo o estás trapicheando y siempre es la falta de respeto continua. He tenido mucho apoyo por el equipo psicológico porque yo vengo por un delito de tráfico y es contra la salud pública pero me ayudaron también a abrirme en el sentido de abusos sexuales, machistas y demás. Eso también tengo que valorarlo por parte de las educadoras y psicólogas. Bueno, seguiré con la línea del castellano. Bien, como estrategia como he comentado antes o sea, discriminada, discriminada, todo y que sí que es cierto que inicialmente en el 88 bueno, pues había un mundo más machista tampoco te sentías o lo percibías como que era así porque de hecho estamos hablando también de una sociedad que ya marcaba toda una serie de estructuras que posiblemente te costaba mucho discernir ahora es como un mundo machista ahora no. Claro, eso sí que es cierto yo durante toda sobre todo la exposición de los compañeros anteriores estaba pensando bueno, ¿y qué estrategias he desarrollado? O que, bueno, yo creo que ha sido un poco el tema de la perseverancia como he dicho antes pues bueno, el tema de revisarte, ¿no? de revisar constantemente pues bueno, esas estructuras, ¿no? Esa compaginación entre lo que es el hombre lo que es la mujer y aportar, sumar, ¿no? Nunca discriminar yo creo que esa ha sido quizás mi estrategia la perseverancia el creer en principio lo que han dicho también algunos o sea, ha sido en el vídeo en creer en la persona y yo creo que además bueno, las circunstancias pues como he dicho antes también nos ha ayudado a avanzar en todo eso por lo tanto lo que he desarrollado en cuestión de estrategia pues la verdad es que no lo sé verbalizar pero yo creo que bueno que quizás sí que es cierto que bueno que seguiré reflexionando en ello. A mí me pasa una mica igual que la Teresa, no sé quines habilitats he hagut de desarrollar per exercir la meva feina però coses d'una manera raonada serena entendre a l'altre ficar-te en el lloc de l'altre tant siguin companys com siguin internes o interns ¿no? ahí sí que tuve que desarrollar la estrategia de ser sumisa de callar oír y hacer lo que me dijeran si yo veía cualquier injusticia me tenía que callar porque si no tenía que subir yo también para arriba o había una pelea entre mis compañeras yo tenía que apartarme porque si el que se metía a separar o también se iba para arriba entonces te quedas como ¿qué hago? ¿qué digo? te quedas callada te quedas como sumisa como tonta en un patio ahí viendo lo que pasa a ver cómo te tratan o cómo no te dejan de tratar es muy diferente entrar como profesional que como interno interno se pasa la verdad peor porque no sabes no sabes qué hacer no sabes cómo actuar ni sabes nada simplemente te quedas observando a ver qué es lo que pasa y qué pasa el tiempo y esa es la estrategia que yo ser sumisa y esperar a qué pasara el tiempo Bé, tornant una mica a la pregunta que ens feia el Julio de que quines són les estratègies per, diguéssim per anar superant jo penso que una mica amb la línia que he dit abans també sobretot l'adaptabilitat l'adaptabilitat a la circumstància la resiliència penseu vosaltres com es podia sentir Concepció Arenal el 1845 quan ingressava a la universitat de dret disfressada d'home perquè era la primera dona que entrava ella es disfressa o sigui com com un pot anar a la universitat en el 1845 disfressada d'home i per passar desaperceguda eh doncs quina estratègia doncs senzillament adaptava adaptava la situació eh i així va aconseguir el que va aconseguir la jo penso que Concepció Arenal és coneguda per tots nosaltres perquè també va ser la visitadora de les presons la primera visitadora que va anar per veure com estaven les dones a les presons i això passava el 1863 tenia apuntat aquí eh però vull dir per donar doncs un exemple de dir una cosa que a veure estem parlant del 1820 o sigui tampoc estem parlant de de molt més antic tampoc fa tant eh que estem que podria ser el Besavi eh o sigui la diferència els canvis que hi han hagut són molts i dius quines estratègies doncs senzillament adaptar-se a la situació com fa la gent que intenta salvar les les circumstàncies eh i siguen sobretot molt resilient els que coneixeu la situació del disfraç de Concepció Arenal sapigueu que també van acabar sabent que era una dona i llavors es van tenir i que adaptar a la universitat eh a què feien amb una dona a la universitat eh i pels que no ho sabeu doncs Concepció Arenal arribava acompanyada per un bedel que la deixava en una habitació a part perquè després l'acompanyaven a anar a la classe i no fos cas que s'hagués de creuar pels passadissos amb algun dels altres estudiants i després el fet més curiós és que mai li van donar el títol va ser reconeguda posterior però no es va poder matricular oficialment a la universitat res més bueno jo mi manera de de sobrellevar embriant sobre todo fue la de utilizar mucho el sentido del humor el sarcasmo la ironía eso me ayudó mucho pero realmente yo ahora estoy en puig de las bases hace 5 años he vuelto a sonreír tengo una psicóloga muy guapa una tutora estupenda me dan cariño me dan amor y y aparte de que aparte de que el centro penitenciario es más machista que la hostia porque vamos Brians no lo era era otra cosa pero pero en este aspecto pues pues nada que he vuelto a ser un poquito feliz no estoy muy de acuerdo que un poco con lo que usted ha dicho de que hay que adaptarse no yo no me puedo adaptar a algo que es injusto no puedo es verdad yo tengo un carácter fuerte no soy sumisa pero no voy a girar mientras pegan a una amiga mía no yo no me doy la vuelta a mirar para otro lado pero tampoco lo haría en la calle adaptarse no yo supongo que hay que intentar cambiar las cosas poco a poco pero hacerlo adaptarme a la prisión adaptarme ¿a qué? ¿a qué? es que no no yo no me adapto no y tampoco entiendo que me tenga que decir este es mi sitio esta es mi situación pues no pues tampoco lo acepto supongo que por eso me va un poco mal ahora venía una pregunta que creo que ya se ha contestado que hablaba de discriminación hablaba de y yo escuchando un poco lo que estáis hablando yo creo que hay hay algo muy interesante que es lo que situaros situándonos en otro en otro en otra posición que no es la posición de la mujer que tiene que adaptarse como decíais sino que lucha que hace estrategias y que aporta cosas y yo ahora voy a cambiar la pregunta no sé si voy a hacer un poco una jugada pero os voy a cambiar la pregunta y la pregunta es ¿qué crees que que habéis aportado cada una desde su lugar como mujeres en este mundo de hombres y qué cambios habéis conseguido esa es la primera pregunta y después remataremos con la pregunta de qué es lo que hay que cambiar todavía pero primero nos centramos en pensando cada cual desde su lugar ¿qué ha aportado? vosotros tenéis contacto como internas en un centro que es mixto que tenéis contacto con hombres antes comentábamos con Lucía respecto al vídeo claro dos tienen una circunstancia particular son hombres intentando cambiar ellos no tienen contacto en principio ya lo decían con mujeres ahora vosotros tenéis un centro que es mixto tiene esta particularidad y bueno centros que no son mixtos también cada una la pregunta es afinando más lo que ya habéis empezado a hablar ¿qué es lo que consideráis que como presencia de mujer o como mujeres actuantes habéis ido cambiando? bueno pues yo vuelvo a repetirme un poco creo que hemos aportado pues lo que ya era de una forma aportamos o sea teníamos ya como sexo o género débil ¿no? la sensibilidad la asertividad la empatía la resiliencia de cada cosa negativa sacar lo positivo y lo que comentaba ¿no? que gracias a que hemos entrado nosotras también un poco en el mundo penitenciario de hombres ellos los que estaban ya trabajando han podido mostrar también esa sensibilidad esa asertividad esa empatía desde otra perspectiva bueno también es como volver a repetir porque yo puedo tener una estrategia pero si llego a un centro donde no tengo los medios ¿de qué me sirve tener un título de cocina manipular alimentos carretillera embriance es más igualitaria porque la mujer tiene derecho a fleca el hombre tiene el derecho a cocina en el centro donde yo estoy hoy la mujer no tiene derecho y es duro porque yo viniendo de soy argentina vengo de latinoamérica y bueno no tengo quien me ayude hoy en día tengo una pareja española y me ayuda demasiado pero si no debería buscarme la vida ¿cómo? sería una indigente en el centro y y no es justo porque si uno estudió en batras peluquería cocina riesgos laborales para economato y demás voy moviéndome de centro a centro y voy viendo la diferencia que tiene para prepararse al recibir una mujer y muchos no la tienen el centro donde estoy hoy no bueno quizás como han comentado mis compañeras posiblemente me repito o sea que hemos que creo que ha aportado yo sobre todo y es lo que en principio para mí es la prioridad no sé si realmente quizás tendrían que estar aquí las personas las chicas a las que con las que estoy trabajando es sobre todo mi granito de arena el respeto a esa visión esa visión pues bueno antes han dicho cuidadora a esa visión de respeto de la visión o sea femenina dentro de un mundo pues que decir que yo creo que es compatible o sea la visión femenina con la visión masculina pero esa ese respeto pues también a los derechos de la mujer no que decir que en un servicio donde como he dicho mayoritariamente son mujeres y por lo tanto que decir las tesituras el día a día el tema de pues necesito un permiso para cuidar a mi hijo necesito bueno pues respetar todo eso que yo creo que evidentemente bueno eso es lo que mi pequeño granito de arena en relación al servicio que estoy en estos momentos dirigiendo la pregunta es complicada yo creo que haurien de ser que haurien de ser els companys que han treballat amb nosaltres qui haurien de dir que és el que creuen que nosaltres hem aportat a la institució i a l'administració jo agafant una frase d'un company que fa poc ja no treballo amb ell que ens va dir que ens va dir intenteu tractar o intenteu treballar amb els interns i amb les internes com si aquella persona fos algú personal vostre com si fos el vostre fill el vostre germà tracteu-lo com us agradaria que aquesta persona fos algú pròxim intenteu ajudar-lo i que la vostra funció com a funcionari públic de servir sigui a una persona que no és un número o un expedient sinó que sigui algú que podria ser de la vostra família perquè ara qualsevol pot entrar a presó i llavors a mi aquesta frase em va marcar moltíssim i sempre he intentat seguir aquest aquest precepte i com a com a comandament ara sempre he intentat ser pròxima donar donar veu als companys amb els que estic treballant i sobretot intentar tractar-los com a mi m'agradaria que que em tractessin com a com a funcionària Bueno jo aportar no sé realment que he podido aportar en el centro pero como presidenta del módulo de donat de put de las basas estamos intentando que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres a la hora de trabajar que puedan cobrar igual que los hombres que puedan tener el mismo puesto de trabajo y que se note también la oportunidad de como estamos aquí todos sentados hombres y mujeres que se puedan sentar todos igualmente en un teatro de público que podamos hacer libremente las cosas que nosotras queramos hacer sin que un funcionario te tenga que decir no señora siéntese que no es el momento no es el momento porque somos mujeres si fuera otro hombre o chicos que se levantan a bailar sí que tienen la libertad de bailar las chicas no entonces yo estamos yo y ella que es vicepresidenta estamos intentando de que las mujeres podamos tener los mismos derechos que los hombres tienen en put de las basas y esa es mi mi aportación Bé yo la veridad es que preguntar diguéssim en singular qué he aportado me costa responder porque potser diría que no sé qué he aportado si es que he aportado algo penso que la pregunta hauria de ser en plural qué he aportado qué he aportado llavors ya es veu en el conjunt yo penso que las dones trabajadoras a las presiones sí que realmente han aportado mucho porque ya han habido grandes cambios y només cal ver las direcciones de los centros son más los centros penitenciarios dirigidos por dones que por hombres pero en este sentido pienso que el plural es el que realmente fa la fuerza no la aportación de una persona si me diceu que ha aportado yo he intentado hacer las cosas el mejor que sé pero realmente el más importante sería aportar igualdad entre los hombres y las dones entre los hombres trabajadores de presons y las dones trabajadoras de presons y pienso que eso es cosa de todos y de todas vale que me da vergüenza bueno yo aportar pues no sé yo he intentado dar a entender sobre todo aquí hay una cosa que siempre se diferencia que decís mucho hombres y mujeres para mí no hay hombres y mujeres somos presos dependientemente vale presos da igual que seas un hombre o una mujer somos compañeros y somos presos vale entonces a partir de ahí todos tenemos que ser tratados igual yo por ejemplo a mí ningún compañero me ha violentado ni me ni a mí ni no sé ni me ha faltado el respeto yo con mi palabra pues bueno les he intentado explicar qué es lo que no me parecía justo evidentemente se lo han pasado por aquí pero pero y no sé y defender lo que yo creo que que tengo que defender pero aportar en sí poquita cosa ya está bueno y llegamos ya casi al final y un poco turno libre aparte de las preguntas que os puedan hacer o nos puedan hacer y ahora lo dejo un poquito libre pienso que quizás ya se ha dicho pero si queréis ajustar alguna cosa que haya quedado un poco pendiente decir hacia dónde pensáis que tendría que ir qué cambios tendrían que hacerse qué cosas nos están haciendo que quizás habría que encarar con más energía para conseguir la igualdad sería un poco la pregunta de final que podemos hacer una ronda rápida si dejamos que os hagan preguntas aprofitando yo creo que no ha pensado como un apéndiz son las mujeres y yo creo que la subdirectora y algunos no lo tienen claro entonces tendrían que hacer una terapia que les explicasen bueno hombres y mujeres somos iguales esto sabes no y no sé iría por ahí arriba siempre yo pienso que un dels grans col·lectius que ahora sí que es pot tirar molt endavant y que realmente hace 27 años prácticamente eran inexistentes a las presiones es el col·lectivo LGTBI que pienso que ahora está en el punto de mira en el sentido que se los ha d'ajudar es un col·lectivo que requereix una tensió especial això fa uns anys o sigui molt recentment o sigui fa 20 anys eren pràcticament inexistents i si hi havia algú imagineu-vos com estaven tractats com estaven tractats en el sentit que no se tenien les situacions especials suposo que el grup que he estat treballant tots aquests dies m'ha impulsat a estar en aquesta taula perquè jo els recordava en l'última reunió que vam estar que precisament quan estava jo a la presó de joves tenia potser 27 anys o així a mi una de les coses que se'm va dir me'n recordo perfectament se m'ha quedat gravat em van dir ha ingressat un maricó l'úper l'úper ve saber l'ingresso i dime si és de vicio o de nacimiento això m'ha passat a mi a la presó de joves no sé que després de l'entrevista no em pregunteu què és el que vaig arribar a determinar perquè no me'n recordo o el que és el que li vaig dir a la persona que m'enviava però això res és anecdòtic però a veure és que tampoc fa tants anys mireu com hem evolucionat en aquest sentit que penso que hi ha hagut una evolució important però és un camp de treball que realment mereix tota la nostra sensibilitat res més B en referència a lo que comentaba bueno que es decir que me ha quitado la idea Brigitte porque es cierto que precisamente yo creo que en Donas bueno tendría que haber un centro aparte y evidentemente para ser igualitario creo que evidentemente no tendrían que pasar las jóvenes a interior directamente y bueno unas mejoras estructurales no solo estructurales sino también de trato dicho esto yo pienso que para mejorar estamos en un punto de al principio de todo yo creo que esta exposición que además me ha encantado venir también os lo tengo que decir porque creo que me ha hecho pensar mucho creo que es el punto de partida de inicio o sea porque posiblemente esto en las escuelas también posiblemente sería un gran un gran punto a reflexionar o sea en prisiones en escuelas porque es donde realmente empezamos ahí a ser todos más igualitarios entonces para mí la mejora estaría pues posiblemente esto incluso introducirlo dentro con mis compañeros de trabajo con las personas que están internas en Donas me gustaría la misma experiencia que habéis comentado me gustaría también que se hicieran Donas yo creo que también necesitamos las mujeres ver esa perspectiva y por lo tanto yo creo que es un buen punto y felicitaros porque realmente es genial genial gracias bueno yo pienso que lo que lo que pasa en prisiones para las mujeres debería darse más valor a la mujer que independientemente hay hombres delincuentes y mujeres delincuentes y si hay una prisión que es para mujeres hay para hombres porque no puede haber una para mujeres o si es mixta que pongan las mismas condiciones tanto a unos como hombres como a unas como mujeres es el mismo derecho que tenemos todos por igual eso es lo que falta en prisiones la igualdad y dar la posibilidad a la mujer que si supuestamente es una cárcel mixta darle horarios a la mujer si el vestuario no está preparado para ser mixto darle o un destino a hombres y otro a mujeres horarios que varíen hombres y mujeres para darle la oportunidad a todos de mantenerse económicamente y no tener que depender absolutamente de nadie porque yo como mujer no quiero depender de nadie tengo manos tengo pies y tengo estudios y también valorar que el equipo a la hora de emergencias también sepa contener ciertas cosas como en su momento yo sí fui agredida y el equipo supo contenerme yo llegué con un ataque de nervios y no sabía que tenía que acudir al equipo y conocí a psicólogas y nada fue gratificante fue muy bueno nada más gracias yo bueno desde el punto de vista de la mujer en un patio como trabajadoras en un centro de hombres cambiaría pues las gap que se están haciendo como sabéis que son bueno son como una especie de manuales de intervención crearía una gap pues eso para trabajar los micro machismos que aún existen sería muy interesante generar una gap en ese sentido muy bien perfecto bueno muchas ideas muchas cosas que creo que podemos comentar si hay preguntas o comentarios o aclaraciones bueno podemos hacer una pequeña ronda de sí Uriol hola sí hola gràcies per les aportacions una pregunta a les dones que esteu en càrrec de comandament de responsabilitat i bueno com que esteu en uns càrrecs que tradicionalment me'n tiro enrere no vull equivocar-me però dic 20 anys enrere o 30 si voleu que eren roles d'home no si en algun moment se us ha passat pel cap com a dona de dir ostres ara m'he de disfressar no físicament però disfressar per dintre com la concepció ara a la universitat m'he disfressat d'home perquè si no em mostraré una certa debilitat no sé o sigui tots tenim les pors de mostrar la part feble de cadascun d'acord però això en aquest tret de mostrar a veure si ara em retauran ostres que claro como eres mujer ah claro si us heu trobat en algun moment haver de defensar una postura si voleu respondre jo tinc una anècdota no meva però d'una companya que quan jo vaig començar a treballar de cap d'unitat doncs ella ja portava un temps llavors un dia en una conversa que van tenir a la cafeteria clar jo li vaig demanar una mica la seva experiència a portar-me a veure com fer i em va dir però clarament aquí para que te obedez que ni te respeten com un hombre tens que mandar com un hombre clar jo em vaig quedar en aquest moment pensant ho tinc malament perquè evidentment ni vull ni haig de fer-ho vull dir jo crec que per ser comandament la diferència en fer-ho bé o malament no és ser home o ser dona i vaig pensar en aquest moment aquesta dona com ha patit per haver de dir això i arribar a aquest punt bueno nosaltres com a múl que múl que múl que adaptar no tenemos que sobrevivir perquè ante una situació difícil una múl no puede tener cojones ni puede tener ovarios tienes que callarse la boca fer un rol diferent per ser respectada no he tingut pas aquesta experiència vull dir quan has d'imposar les teves idees mal vas jo crec que com a comandament has d'exposar les teves opinions les teves idees i la gent que et segueix i que està per sota teu ha d'entendre ha de poder dir la seva i seguir-te no haver d'obeir perquè tu ets qui mana l'opció de l'autoritarisme crec que està desfasada i per sort jo no he tingut mai que exercir-lo ni entre dins de les meves habilitats no sabria com fer-ho Faré un comentari sobre una experiència propera d'una amiga que ha treballat com a educadora social a una presó que a mi em va sobtar molt que tenia roba per anar a la feina i roba per per anar pel carrer i aleshores crec que també ens hem de fixar en aquests detalls com l'autocensura que suposo que ens passa tant aintre de la presó com a fora de com m'he de vestir sent dona i treballant a la presó davant dels interns que són homes no em puc posar uns pantalons gaire rapats perquè pot ser provocatiu no puc anar amb uns taló uns sabates de taló unes mitges i unes faldilles no? vull dir que jo crec que moltes vegades ens passa que pensem que no hi ha desigualtats que no les vivim i que són aquestes petites coses del dia a dia els micromasclismes que diem que sí que estan molt arrelats i que els tenim molt endins i que no només depèn dels homes que canviïn l'actitud cap a les dones sinó que nosaltres també ens mostrem amb llibertat ens vestim com vulguem i no sé fins a quin punt això passa o no passa a la presó o és més difícil això per una banda i per l'altra banda penso jo no em dedico professionalment a aquest àmbit i des de fora tinc un dubte que és com pot ser que sigui tan diferent el tracte de la dona amb una presó o amb una altra si en teoria hauria d'estar regit sota la mateixa normativa o reglament i no tinc ni idea com funciona i m'agradaria que m'ho expliquéssiu perquè és tan diferent el tracte d'una presó a l'altra te respondo perdona porque como a ver yo creo que es muy diferente no se puede comparar tú no te puedes vestir igual en todas las situaciones tú vas a trabajar y te vistes pero ya no creo que sea cuestión de machismo tú cuando estás en una prisión a ver vas a hacer deporte por ejemplo vas a encontrarte a 50 tíos ¿vale? no pasa nada es más un poco de decir saber dónde estás o es como el que va a misa no sé tampoco va a ir con un vestido de noche de gala pero yo para mí esto no es machismo es sencillamente cuestión de saber dónde estás y dónde vas a ver en una prisión pues sí evidentemente los hombres igual no te van a atacar pero sí van a mirar porque hay muchos que llevarán muchos años sin tener relaciones ¿no? ¿qué? pero es que yo también les miro a ellos ¿sabes? claro vamos a ver es que si yo veo a un tío guapo haciendo deporte pues le miro al culo no sé ¿sabes? y no pasa nada no pero que era un poco explicarte que que sí que es verdad que en cierta manera es verdad que las mujeres en prisión somos muy de decir mira cómo se viste esta va a provocar va a no es necesario ¿sabes? pero sí es verdad que lo hacemos muy mal que somos a veces las primeras machistas ¿sabes? bueno eso sí te doy la razón hola yo quería preguntar si vosotras creéis que como mujeres que han transgredido la ley se os castiga de una forma doble por transgredir la ley y por transgredir un poco el rol de género de mujer buena y mujer no sé buena madre buena esposa esto que creéis si creéis que esto es verdad o no yo creo que por ser mujer ya el entrar en ser mujer y estar en prisión como que queda feo para la sociedad y no es que te castiguen doblemente sino ya tú misma te castigas doblemente porque piensas porque piensas soy una mujer enganchada a la droga con problemas con lo que sea tengo hijos me los están cuidando si yo lo pienso así que no va a pensar la persona que tengo al lado soy mala madre mala esposa mala mujer mala hija y no te castigan doblemente pero si te humillan yo creo que sí se castiga mucho a la mujer pero también tiene que ver como dicen los micromachismos que te inculcan de pequeña yo hice un viaje por necesidad y no pensé en los riesgos que iba a tener al viajar y intentar introducir droga al país pero claro también me siento son como prejuicios porque no puedo ejercer lo que estudié porque voy a un centro donde no está preparado para lo que yo estudio entonces de repente si como mujer se nos menosprecia mucho y de que te sirven los estudios o lo que puedas llegar a conseguir en el trayecto del camino si al fin y al cabo te cortan las alas porque no lo puedes ejercer pero sí nos prejuzgan mucho como mujeres no están los centros preparados para recibirnos muy bien bueno y llegamos al final por una cuestión de tiempo porque por temas creo que podremos estar hablando largo rato agradeceros mucho los testimonios la sinceridad la espontaneidad la frescura y todo lo que nos habéis iluminado de cosas que posiblemente desde una visión un poco de hombres tenemos un poco sesgada y bueno y continuar el camino creo que es importante todo lo que estáis haciendo todo lo que habéis contado que es un camino de cambios y ya continúa adelante muchas gracias gracias aplausos 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 un poco sesgada